¿Qué es la posibilidad de la política? adecuada a ellos, en muchas cosas hicieron aporte, Olga Feliú hizo aporte, los institucionales del Poder Judicial también hicieron aporte, así que yo creo que a pesar de todo, que a pesar de todo lo que significaba eso y que no debía haber sido nunca, bueno, ellos tuvieron una actuación ahí que en algunas oportunidades colaboraron.